Parapá, parapá Parapá, parapá Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo negro y lo conozco Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, que merece el señor Lo hizo con mucho arte, y ahora lo canto yo Lo canto yo, 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 canto yo Lo hizo porfirio Vázquez, que merece el señor Cuando era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar Te dije a papá, yo quiero cantar, te dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero cantar